...digamos en su totalidad, es un tema central, quizás inclusive de avance sobre las anteriores. Así que digamos los comentarios que yo voy a hacer, espero que no sean tomados como en nuestra cultura habitual, que todo comentario crítico es en realidad tomado como una oposición. La reacción inmediata es una reacción, digamos, más bien persecutoria. A mí, digamos, me gustaría que la carta fuera, digamos, un poco más discriminatoria entre la gente que sigue a la oposición y a los políticos de la oposición. Por ejemplo, cuando se habla de que los bienintencionados siempre terminan travestidos, yo sacaría el siempre, porque ese siempre ya hace una condena y la posibilidad de que nos escuchen aquellos a los que nosotros queremos que nos escuchen, implica que vamos a hacer una discriminación entre el grupo social y los dirigentes políticos que lo representen. Yo voy a entrar en por qué esto sucede, más que decir que, bueno, puede tener que ver con la situación de calor electoral. Respecto de corrupción y de inflación, totalmente de acuerdo que inflación hay que ocuparse de ella y no caer en hacer, digamos, así como una categorización de la inflación, como que la inflación es una categoría simplemente buena o mala. Es un indicio nada más. Ahí me parece que habría que expandir un poco más el texto, así como creo que habría que expandir el texto en el sentido de que la corrupción es del sistema capitalista, no es un problema del populismo, es un problema de la ideología capitalista. Y eso es que, igual, me parece que habría que desarrollar un poco más para despegarnos de este tríptico de inseguridad, corrupción e inflación que nos tienen en dilgar. Y el tema, digamos, al cual también me voy a referir un poquitito, es el tema, digamos, del histórico. Me parece que esto es un instrumento electoral. Yo no me preocuparía tanto por ser históricamente muy, digamos, educativo, sino de poder llegar. Y la propuesta de hacer algún tipo de volante que de algún modo sintetice y dé más fuerza a una carta que leerla en voz alta es una cosa y leerla simplemente es otra. Entonces a mí esa propuesta de hacer un proyecto me parece bárbaro. Gracias. Gracias. Gracias.